¡Hola amigas y amigos de Poder para Tus Ideas! Hoy nos encontramos en Ciudad Satélite, en el circuito Metalurgistas, muy cerca del límite territorial entre el municipio de Tlalnepantla y el municipio de Naucalpan, con un tema que verdaderamente nos ha llenado de coraje a los vecinos del municipio. De coraje porque se han talado árboles que tenían muchos años de vivir en esta avenida, pero no solamente por eso, que es bastante grave, sino porque el gobernador del Estado de México, las autoridades del Estado de México, han dejado de escuchar a los ciudadanos una vez más. Este ecocidio es producto de un proyecto para hacer una rampa del segundo piso. Ustedes pueden ver aquí algunas de las lonas o la inconformidad de los vecinos de satélite, en donde se dirigen al gobernador. Y también tenemos por allá una que alguien más, no sabemos quién, pero ya se imaginan, ha tirado por la queja de los vecinos de satélite. Este es el lugar en donde los vecinos se han reunido las semanas anteriores, en donde por la misma desesperación y la cerrazón de las autoridades, como ya lo hemos constatado nosotros, han tenido que cerrar la lateral del periférico. Y fueron desalojados violentamente por la policía estatal, que no está cuando nos roban el vehículo, que no está cuando nos roban en la casa, que no está cuando atacan a las personas en las vialidades, pero sí está para atacar a los vecinos, que se oponen a que su patrimonio baje de precio, a que se talen los árboles que hay en su comunidad, y en general a que se rompa con la tranquilidad y el nivel de vida del cual gozan. Que prácticamente toda la avenida fue talada. Todos los árboles que aquí estuvieron durante años ahora han desaparecido. Todo para sustentar el negocio de unos cuantos a costa de muchos vecinos. Entre los vecinos de satélite por los recientes acontecimientos, y no es para menos, vemos en muchos domicilios, lonas, en contra del ecocidio, y en contra de que el negocio de unos cuantos destruya la tranquilidad de todos. Gracias por ver el video.